Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, los saludo con muchísimo gusto, esperando que esté teniendo una excelente mañana de martes. Y ya lo decía Jorge, desde el inicio de este noticiero, una mañana mucho más fresca que hace algunas semanas, y es que ya empezamos a ver cambios en nuestro clima, sobre todo durante las madrugadas y las primeras horas de nuestro día. Así es que hay extremar precauciones. De ser necesario, pues ya hay que sacar las chamarritas, irlas lavando, y definitivamente también una colchita extra para nuestra cama ya va a ser necesaria. Y esto por lo que le comentaba, durante las madrugadas ya la temperatura está descendiendo un poquito más, y poco a poco también, conforme avanzan nuestros días, la temperatura va siendo un poquito más agradable. Por lo pronto, esta mañana para Ciudad Juárez, alcanzando apenas los 22 grados centígrados, esta condición la hemos tenido durante algunos días. En estos momentos, el viento que se incrementa a los 6 kilómetros por hora, un poquito de nubosidad en nuestro cielo, y es que el día de hoy continuamos con este ligero pero persistente 20% de probabilidad de precipitación, alcanzando una temperatura máxima de 34 grados centígrados, temperatura mínima que se está presentando justo en este momento de 22 grados centígrados, y el viento de los 10 a los 15 kilómetros por hora. Durante los siguientes tres días para nuestra frontera, vamos a continuar con mucha presencia de nubosidad, así es que extremar precauciones y estar pendientes de los cambios. A partir del día de mañana, continuamos con 20% de probabilidad de precipitación, misma condición que se extiende hasta el día jueves. Para el día viernes, si usted tiene planes al aire libre, vamos a tomar en cuenta que la probabilidad de lluvia incrementa hasta un 40% y vamos a tener cielo de parcial a mayormente nublado. Y tal y como le comentaba, conforme avanzan nuestros días, la temperatura va cediendo poco a poco, máximas de 34 y 30 grados centígrados, mínimas de 20 grados centígrados. El viento para el día de mañana prácticamente en calma de los 10 a los 15 kilómetros por hora. Para el día jueves tenemos un ligero incremento en el viento, que se estará incrementando de los 15 a los 25 kilómetros por hora. Y para el día viernes, de nueva cuenta, cede nuestro viento de los 10 a los 15 kilómetros por hora. Vamos a pasar también, por supuesto, con nuestros amigos de Chihuahua, quienes han tenido bastante probabilidad de precipitación y es que van a continuar con esta misma condición. El día de hoy cede un poquito la probabilidad de lluvia, sin embargo, continúan con este 20% de probabilidad de precipitación. Para el día de mañana continúan con esta misma condición, alcanzando apenas un 20% de probabilidad de lluvia. Sin embargo, ya para el día jueves alcanzan hasta un 60% de probabilidad de precipitación. Para el día jueves no descartamos la caída de granizo y actividad eléctrica, junto con este 60% de probabilidad de lluvia. En cuanto a las temperaturas, para mis amigos de Chihuahua, máximas de 30 a 29, y el jueves alcanzando apenas 27 grados centígrados, mínimas de 18 y 17 grados centígrados. Vientos durante martes y miércoles prácticamente en calma de los 10 a los 15 kilómetros por hora, pero para el día jueves, junto con este 60% de probabilidad de lluvia, también llegan los vientos que se estarán incrementando de los 25 a los 40 kilómetros por hora. Así es que un jueves un poquito complicado, vamos a tomar precauciones, salir con tiempo de casita, manejar con muchísima precaución y por supuesto tomar en cuenta estas condiciones del tiempo. Nos vamos también, por supuesto, con nuestros amigos de Cuauhtémoc, quienes también ya tienen un par de semanitas con mucha probabilidad de precipitación. Es así como se espera que continúen durante toda esta semana, con altas probabilidades de lluvia. Para el día de hoy despiertan ya con un 30% de probabilidad de precipitación. Para el día de mañana miércoles, llegando a su mitad de semana, alcanzando ya un 90% de probabilidad de lluvia, de igual forma acompañada de un poco de actividad eléctrica y tampoco vamos a descartar la caída de granizo. Misma condición que se extiende para el día jueves, cediendo un ligero 10%, ya que el día jueves incrementa tan solo un 80% la probabilidad de precipitación, sin embargo sigue siendo un poquito elevada. Así es que a extremar precauciones en cuanto a las temperaturas para Cuauhtémoc, bastante frescas ya para mis amigos de Cuauhtémoc, máximas que estarán alcanzando tan solo los 25, 23 y 22 grados centígrados. El día jueves una máxima tan solo de 22 grados centígrados, temperaturas mínimas de 12 y 13 grados centígrados. Martes y miércoles vientos prácticamente en calma de los 10 a los 15 kilómetros por hora y para el día jueves de igual forma que para mis amigos de Chihuahua, junto con la lluvia llegan los fuertes vientos para mis amigos de Cuauhtémoc, que estarán incrementando de los 25 a los 35 kilómetros por hora. Vamos a pasar también, por supuesto, con nuestros amigos de Delicias, quienes también han tenido bastante probabilidad de precipitación. El día de ayer se dio un poquito la probabilidad de lluvia. El día de hoy despiertan con un 20% de probabilidad de precipitación, misma condición que se extiende para el día de mañana, miércoles, y para el día jueves incrementa la probabilidad de lluvia, alcanzando ya hasta un 60% esta probabilidad de precipitación. De igual forma, con un poco de actividad eléctrica, así es que vamos a tomarlo en cuenta. Temperaturas máximas para Delicias, que también conforme avancen los días estará cediendo poco a poco, máximas de 33, 31 y el jueves alcanzando 29 grados centígrados, mínimas de 19 y 18 grados centígrados. Vientos prácticamente en calma durante martes y miércoles, de los 10 a los 15 kilómetros por hora. Y para el día jueves que se estarán incrementando de los 25 a los 35 kilómetros por hora. Como podemos ver, a partir del día jueves es cuando vamos a ver un cambio un poquito más notorio en cuanto a la temperatura. Esto para gran parte del estado también vamos a tomarlo en cuenta. Y nos vamos a ir con nuestros amigos de Hidalgo del Parral, quienes el día de hoy continúan con un 50% de probabilidad de precipitación. Para el día de mañana, miércoles y el día jueves, cielos de parcial a mayormente nublados y alcanzando ya un 80% de probabilidad de lluvia. De igual forma que para gran parte del estado del día jueves. Sin embargo, para mis amigos de Hidalgo del Parral, desde el día de mañana mucha probabilidad de precipitación y también actividad eléctrica. En cuanto a las temperaturas, también definitivamente empezamos a ver cambios máximos de 27, 25. Y el jueves una máxima tan solo de 24 grados centígrados. Temperaturas mínimas de 15 y 18 grados centígrados. Los vientos prácticamente en calma durante martes y miércoles. El día de hoy de los 10 a los 15 kilómetros por hora. Para el día de mañana, miércoles, vientos que se estarán incrementando de los 15 a los 25 kilómetros por hora. Y el día jueves, vientos que se incrementarán de los 20 a los 35 kilómetros por hora. Así es que empezamos a ver cambios esta semana, sobre todo ya para cerrar nuestra semana. A partir del día jueves un cambio mucho más notorio en cuanto a la temperatura. Pero también extremar precauciones con esta lluvia que está bastante persistente para gran parte del estado. Ya lo sabe, manejar con muchísima precaución durante el transcurso del día de hoy. Y el día de mañana todavía continuamos con temperaturas un poquito elevadas. Pero definitivamente, sin duda, para el día jueves va a ser necesario sacar esa chamarrita ligera. Sobre todo si usted sale durante la madrugada de su casa o sale muy temprano. Abrigarnos un poquito ya, poco a poco, ahí va cambiando nuestra temperatura. Y conforme avancen las semanas, esta temperatura irá cediendo. Esto es todo por mi parte en el estado del tiempo. Antes de continuar con más de las noticias, yo te quiero recordar.